Chiquis Rivera revela que su familia no le interesa, ella se siente muy bien con sus hermanos y no pretende regresar al pasado, ellos decidieron apoyar algo mal hecho y es que escondernos las cosas de los negocios de mi mamá y eso estuvo mal de su parte, estamos bien sin ellos y eso es lo que importa.